Más o menos pariente En un camión pasajero De esos que van pa' Sonora Yo iba cansada y con sueño Cuando subió una señora Con unos mojasos negros De ver a ser cantadora Por ahí llegando a los mochis Yo le vi vuelos modales Le pregunté que dónde era Me dijo que de los hogares Que iba pa' la Magdalena A visitar a sus padres Desde Obregón, Hermosillo Platicamos muy bonito Me gustaste para amigo Y si arrimo otro tantito Seré en Santana de Plano Seré con un besito Ay, no vale Dame otro bello Elabor Pero que nadie nos vea, no importa si aquí esta huerca, agua aprieta o cananea, iba pa' la magdalena, ahora muy pa' desea. En Santana y Guapavango siempre fue muy maltratada, si no me ha querido tanto, no me trajera abrazada, a usted lo manda a su santo, para que yo la encontrara. Guaymas y Puerto Peñasco, no creo que lo has olvidado, es que durmió entre mis brazos, en San Luis Río Colorado, y al cantarle a sus ojazos, le canto a su lindo estado. Ahí quedó, y arriba sonora, pariente. Guaymas y Puerto Peñasco